Voy a apoyar a la patrulla central para que usted tenga conocimiento, R. ¿Dónde lo sigaron? ¿Dónde? ¿Qué sector? Central, acaban de llegar a la patrulla, al parecer pues con armamento largo. Ya van todas las unidades policiales de acá del 20, van a apoyar a la patrulla. Están pidiendo apoyo. El EgerCorp también va apoyando a los compañeros. Ya que el EgerCorp se encontraba por acá, por el 20. Sí, el hostigamiento se presenta a más o menos parte trasera del cementerio acá del municipio. 5-4, 5-8. ¿Cómo están los compañeros? 5-5. ¿En qué lugar? ¿En qué 5-20 sigan? En Pueblo Bello, en Pueblo Bello. Ahí que parte del sector detrás del cementerio está hostigando la patrulla. Se le envió el apoyo, se le envió unidades del EgerCorp que también está en el 20. Bueno, 5-4. Verificar, verificar ahí la situación es lo mejor. Verificar la situación, rápidamente. Bueno, 5-8 de Turin. Turin 8. Turin 8, que me confirma. ¿Cómo están los compañeros? 5-5. 5-5 de Necia. Ahí, hoy estigaron ahí a la patrulla. Ahí estamos sin novedad a todas las unidades. Ahí estamos haciendo lo propio. Ahí con unidades del EgerCorp también. Un hecho similar a lo ocurrido la tarde de ayer entre los municipios de Curumaní y Pailita Cesar, donde murió un intendente de la policía, Jorge Armando Selly Macías, se presentó en horas de la noche en el municipio de Pueblo Bello, donde desconocidos dispararon contra una patrulla que transitaba por el barrio Buenos Aires de la referida localidad. No hubo heridos ni pérdidas que lamentar. Esta situación de violencia ha puesto en alerta a las autoridades locales, por lo que el alcalde de Pueblo Bello, Danilo Duque Barón, anunció la recompensa de 10 millones de pesos a las personas que ofrezcan información sobre lo ocurrido y permite ubicar a los responsables del hecho. Ayer se presentó una situación especial con la motorizada de la policía. Dos patrulleros encontraron unos delincuentes armados en el barrio Buenos Aires, sobre las 8.30 de la noche. Esto llevó a un intercambio de disparos entre la policía y los delincuentes. Por fortuna, no hubo novedad del personal de la policía. Inmediatamente, pues, la reacción de todas las unidades del ejército y la Policía Nacional se hicieron presentes y, por fortuna, pues, no hubo ningún herido. Efectivamente, desde el sábado 12 de octubre, cuando aquí mismo, en Pueblo Bello, hicimos el lanzamiento del Plan Cosecha Segura. Decidimos articular con las distintas entidades del orden nacional comprometidas en la seguridad ciudadana. Participó el ejército, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, el señor secretario de Gobierno del Departamento del Cesar, nuestro querido amigo y secretario Eduardo Campos, el director de la Federación Nacional de Cafeteros, donde interactuamos con nuestros campesinos y comerciantes y los motivamos a denunciar. Frente a esta situación que ocurrió anoche, hemos decidido, desde la administración del municipio, pagar una suma de 10 millones de pesos como recompensa a las personas que nos permitan ubicar los autores y los móviles de este hecho en el que, afortunadamente, no hubo ningún policía lesionado y no hubo ninguna víctima que lamentar. Y el llamado es a toda la ciudadanía a denunciar, a confiar en nuestra fuerza pública, a confiar en las instituciones legítimas del Estado, que son quienes están encargados de velar por nuestra seguridad. Resaltó que el tema es materia de investigación por parte de la policía y el Ejército, instituciones que han dispuesto de sus unidades de investigación para ubicar los posibles autores de este intercambio de disparos y atentado contra los dos patrulleros. No permitiremos que la violencia se apodere nuevamente del municipio de Pueblo Bello. Desde hace años no ocurría un ataque contra la fuerza pública en esta localidad. Por otra parte, afirmó el mandatario municipal que las extorsiones a campesinos y agricultores es otro problema de seguridad que buscan atacar con inmediatez, ya que se ha determinado que la mayoría de esas amenazas provienen de los recintos carcelarios. Una primera acción, el Plan Cosecha Cafetera, ha permitido fortalecer el pie de fuerza para atender a la población afectada.